Buenísimo, como dice Silvia, porque sobre todo nos va a ayudar a tener siempre este fondito de reserva de ahorro y de emergencia para cualquier cosita. Y es que siempre estamos preocupándonos por nuestra economía y por ello hoy queremos hablar sobre este famoso fondo de emergencia, que es una reserva de dinero destinada a utilizarse únicamente en situaciones inesperadas. Para hacerlo necesita ahorrar cierto porcentaje de sus ingresos y mantenerlo en un lugar seguro. De esta manera puede utilizarlo en una emergencia sin alterar su presupuesto mensual y continuar con sus actividades y cubrir sus gastos normales. Hay que estar siempre preparado, prevenido. Uno nunca sabe cuándo puede pasar una emergencia, ojalá nunca ocurran, pero saben que en la vida siempre pasan cosas inesperadas y hay que estar preparados. Así que vamos a aprender juntos en este segmento de economía. Aunque es posible planear gran parte de la vida, en cualquier momento pueden surgir imprevistos que alteren esa rutina y den lugar a diversas situaciones de emergencia como accidentes, enfermedades, problemas legales, desastres naturales o actos de vandalismo. Estas situaciones generalmente no están contempladas en el presupuesto mensual. Sin embargo, darle solución implica un gasto y si no se encuentra preparado, afectarán en menor o mayor medida sus finanzas. Usualmente dentro de los ingresos que percibe un trabajador, se le recomienda que entre un 10 y 30% sea el ahorro neto. Y dentro de este ahorro neto que tienen, pues bien podría ser una tercera parte para un fondo de contingencia. ¿Cuáles son las bases o las recomendaciones para que las personas puedan ir creando el fondo de emergencia? Disciplina, para que al momento de que tengas los ingresos, primero ahorres de forma general. Y segundo, tengas en una cuenta, puede ser de ahorro, este dinero que sean para contingentes y puedas usarlo de manera inmediata. ¿Este dinero es necesario que esté en una cuenta o lo podemos tener en casa también? Mira, es recomendable tenerlo en una entidad financiera, sobre todo por la seguridad que conlleva, pues aparte de que cumple el requisito de que puedas sacarlo de manera inmediata para poder utilizarlo. Y el dinero en la casa, pues como todos sabemos, tenemos la tentación de gastarlo. ¿Sería recomendable incrementar el fondo si se incrementan los ingresos de la persona? Sería recomendable porque así vas a tener a disposición una cantidad mayor de dinero, en caso pues también se presente un imprevisto de una mayor magnitud. También se suele disgregar pues el tipo de contingente que vas a, para lo cual vas a ahorrar, si son contingentes mayores o si son contingentes menores. Un contingente menor puede ser una enfermedad pasajera, de un familiar, tuya, de algún miembro de la familia. Un contingente mayor pues ya un accidente que conlleve hospitalización o incluso pues perder el trabajo de un momento para el otro donde necesitas pues utilizar de tus ahorros para las cosas más urgentes. Emergencias surgen cuando menos lo espera y exigen soluciones inmediatas. La mejor alternativa es que se anticipe y esté preparado para enfrentarlas. Si la parte económica está resuelta, podrá concentrarse en solucionar la crisis de la mejor manera.